Cuando pasó esa lluvia nos afectó mucho, como está en mi casita, ahí entró agua, es un desorden que hizo, hay mucho lodo, nos enladaban mis cositas, todo se echó a perder. Cuando salimos todos estuvimos encerrados porque lluvia y no podíamos trabajar. La lluvia normal pero sí hizo daño. Como tres días estuvimos porque la lluvia empezó poco a poco. Ya después cuando vimos ya nos estamos hundiendo, entonces mejor pedimos posada a la vecina. Entonces ella nos dieron de posada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!